Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Hermanos, en el nombre del Señor nos encontramos un domingo más para compartir la fe, la esperanza y la caridad. En la liturgia de hoy, Jesús nos brinda una lección de confianza ante las olas que sacuden la barca de los discípulos. Dispongámonos para orar, cantar y alimentarnos juntos de la palabra que da vida. Confiados en el amor providente de Dios, iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía hoy en este domingo, décimo noveno domingo del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos entusiasma para hacer un camino de fe y de salvación. Al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Fracias! Eucaristía Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Padre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amen! Aleluya, amén, Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, Aleluya, amén, Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria, aleluya, amén, Aleluya, amén. Aleluya, amén, Aleluya, amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien movidos por el Espíritu Santo nos animamos a llamar Padre, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuños, para que podamos entrar en la herencia prometida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaban las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto. Salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor no dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo, en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas, a ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo. Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a sus discípulos que subiera a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra, y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo. No teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero, al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso en este domingo, décimo noveno domingo del Tiempo Ordinario. Y pon ahí, te leíngo, coja, lleva. Va, esa pañan de yara, ave, ñan de ato, y va, esa pañan de yara, je, ñan de, ñan de. Ñe, pese, no, janguá, y se lleva, coñan de, re, cobe, a, ye,pa, es la salvación. O, pese, ye, guata, janguá, y ya, po, janguá, peñan de, ñara, o, ye,rué, a, ñan de. Fíjense que hoy estamos hablando, este, digámosle así, de este gran milagro. Un Jesús que camina sobre el agua, llamémosle milagro, o este gran misterio. Pero comencemos diciendo que caminar sobre el agua, el mar, en la simbología de la Biblia, significa siempre el mal, el lugar, ¿verdad? Del hipopótamo, el lugar, del leviatán, el lugar, entonces, en la fosa, en el abismo, ¿verdad? El mar significa siempre el misterio del mal que puede salir de las aguas. Bueno, sin embargo, aquí Jesús camina sobre el mal, en realidad, sobre el mar. Caminar sobre el mar significa que Jesús vence al mal. Pero fíjense que Jesús, cuando viene y se acerca después de que los discípulos, miren que Jesús les exigió porque dice que vayan, pasen al otro lado, quiere decir, son ustedes los que tienen que caminar ahora, tienen que vencer al mal. Yo les doy esta autoridad y les estoy pidiendo. Se suben en comunidad porque se suben en la barca, la barca siempre significó la comunidad. Y bueno, iban pasando, pero no piensen, queridos amigos, que el hecho de que ir en la barca en comunidad nos va a defender de todos los peligros porque cuando ya están en la barca, dice, esa barca estaba siendo sacudida por las olas, sacudida por las olas. Esto significa que en nuestra vida, en nuestro caminar, siempre vamos a encontrar dificultades, problemas, vamos a sentirnos sacudidos por el mal. Porque tenía viento en contra. Y a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Ahí está, un Jesús. Pero upeada dice, yina Jesús, o a oplipliina sobre el agua, sino que tiene la simbología muy importante. Upeada dice, yina, yepa, ñandeyara y katu o ñemoí sobre todo mal. El mal no le hace daño. Pero, aquí nos viene una cosa extraña porque cuando le ven caminar sobre el mar se asustaron los discípulos. Va a ir a upeada. Es un fantasma, dijeron. Va a ir a upeada. Fantasma es cuando vos no sabes quién es. Quiere decir que no tenés la identidad de ese que se te está acercando. Es un fantasma, es cualquier cosa. Upeada dice, yina y en contra. Amare upeada. ¿Y por qué quiere decir que no le conocemos a Jesús? ¿Será que en nuestra vida de matrimonio, nuestra vida de familia, nuestra vida cristiana, ya lleva bautizamos, yepa, ñaiméramos, yepa, como sacerdote, ñaiméramos, yepa, como en algún grupo de la iglesia. Estamos viendo fantasmas. ¿Por qué? Y porque no le conocemos al Señor. Y pensamos en un Jesús milagrero que tiene que hacer Dios todo por nosotros. Anda, yey, cua, ñandea, lleva. La ñañe, mombare, tejana. Llenos de temor se pusieron a gritar. Jesús le dice, tranquilícense, soy yo. Pedro, ande, huero, y apá, y Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Jesús le dijo, ven. O sea que el Señor nos permite. Tú tienes que vencer también el mal. Tienes que caminar sobre el agua. Tenemos que ser capaces de vencer el mal si somos cristianos. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Qué bien. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros, Pedro, nos representa. Caminó sobre el agua, Pedro. Nosotros también tenemos la posibilidad de caminar sobre el agua. Pero ya entendemos, anígna de pehovanga, piscina de pehová, ñundiseína. Quiere decir que podemos vencer el mal. El aspecto simbólico es importante para darnos a entender que cada uno de nosotros tenemos la fuerza y la gracia. O cabe todo lo que es negativo, todo lo que es mal. Pero atención, hay un problema. Al ver la violencia del viento, tuvo miedo. Y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe. Queridos hermanos, esto también nos puede pasar. Que comenzamos venciendo. Vamos todo bien en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra honestidad, en nuestro amor. En nuestra fidelidad, a pe, a te cuñaña un día. Por la fuerza de las tentaciones. Y ahí el Señor nos dice, dale, sálvame. Anígna, pe, y sálvame. Eñemón, bare, temígna. Listo, pa. E guatá, hanguá, y se lleva sobre el agua para poder vencer el mal. Y eso es, queridos hermanos, lo que hoy nosotros también estamos pidiendo. Eso es lo que nosotros estamos queriendo para nosotros. Mirando a Jesús, vamos a procurar entonces conocer, que no sea un fantasma para nosotros, quien viene a nosotros. Y sobre todo, que podamos también nosotros decir, Señor, déjame caminar sobre el mal. Déjame vencer el mal. Y el Señor nos dice que sí, pero que no nos venza ningún viento, que no nos venza ninguna cosa negativa. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, danos tu paz, Señor. Danos tu paz, Señor. Por la Santa Iglesia, para que en medio de los ruidos y las desinformaciones actuales, sea digno, visible de la luz y la presencia de Cristo, oremos al Señor. Danos tu paz, Señor. Por nuestra patria, para que en este novenario de la asunción de María a los cielos, nos conduzca a un profundo encuentro con su Hijo Jesucristo, oremos al Señor. Danos tu paz, Señor. Por los enfermos, para que Dios le dé fuerza y ánimo para sobrellevar sus dolencias, oremos al Señor. Danos tu paz, Señor. Por nosotros y por aquellos que se encomviendan a nuestras oraciones, para que encontremos en Cristo el único refugio en donde descansar el corazón, oremos al Señor. Danos tu paz, Señor. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra, vivificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve, gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Bendito seas, Señor, bendito seas, bendito sea, 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 bendito sea En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Padre de bondad Acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia Y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza Es don tuyo el que seamos agradecidos Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria Nos aprovechan para nuestra salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los ángeles Te aclamamos llenos de alegría Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Osana, 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 Osana con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad. De nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven saciarte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven saciarte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Quiero caminar contigo María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre. Tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Sal, Luis. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.